Mirá, vale, ¿qué está pasando aquí, en mi propia casa, Pablo Lorenzo? Tú me estás engañando, oh, oh, oh. No, ¿qué es lo que tú crees, María Lorenzo? No me obligues nada, voy a llamar a mi hermano. ¿Por qué, por qué, por qué, Dios mío, por qué? Porque cada cosa que pasa en esta casa, tú. Tú, tienes que llamar a tú, hermano, porque él es mi sabiduría. No, suéltame, Samuel, ¿qué está pasando aquí, hermana? Este idiota de nuevo, él, me está engañando, oh, oh. Tú, miserable sabandiga, sin cara, sin ronto, descarado. No, en lo mismo, sí.